El bueno, sí, mío. Está picado, pero usted está viendo el chat, ¿qué es eso? Está viendo ese. ¡Ah, qué lindo, mío! Aquí la carne de cerdo tiene menos grasa que el pollo. Aquí la carne de cerdo tiene menos grasa que el pollo. Porque para qué decirlo, tiene muy mala fama de grasa. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.